Microsoft presentó en Guayaquil una nueva generación de Windows 10. Esta versión cuenta con varias características listas para implementarlas en el área corporativa. Además posee una plataforma actualizada con la última tecnología. Esta nueva presentación permite que cinco ecuatorianos emprendedores logren un cambio significativo en su comunidad, gracias a la tecnología. Nuestra reportera Nelly Aguiar asistió a este evento. Se llevó a cabo en el Hotel Hilton Colón de la ciudad de Guayaquil la nueva generación de Windows 10, con una amplia gama de experiencias diseñadas para marcar el inicio de una nueva era de computación más personal. Honrados por Microsoft elegirnos nuevamente en Ecuador como jugadores locales, como marcas locales del país para lanzar el nuevo Windows. Lo hicimos en las tres ocasiones anteriores y nos honra que nos elijan nuevamente. Esto es el resultado del trabajo que estamos haciendo en los últimos 18 años como marca local y se refleja ahora en el lanzamiento de este nuevo Windows que le apostamos muchísimo. Creemos que las nuevas herramientas, las nuevas ventajas que va a recibir el consumidor al usar el nuevo Windows, pues se va a reflejar inmediatamente que lo empiecen a usar. En el marco del evento, cinco emprendedores y soñadores expresaron que han logrado un cambio significativo en su comunidad gracias a la tecnología. Hemos sido invitados el día de hoy por Microsoft para el lanzamiento de Windows 10, el sistema operativo que presenta una facilidad para todo emprendedor, para todo empresario y para la gente común para la utilización de la tecnología en todo plano. Para nosotros es muy útil la tecnología porque nos permite estar en contacto alrededor del mundo con nuestro cliente y también transmitir la historia de nuestros productos y de nuestra marca al mundo entero. Otra de las emprendedoras agradeció a Windows por las herramientas de tecnología que les permite mejorar sus conocimientos y técnicas de trabajo. Muchísimas gracias a Windows por quererse acercar a los emprendedores, a adaptarse a las necesidades de la gente común, de los que necesitamos la tecnología para poder promocionar nuestros servicios, nuestros productos. De esta forma la visión del nuevo Windows 10 trae varias características. Windows 10 tiene cosas tan simpáticas como volver al botón del Windows 7, tener el touch y la interactividad del Windows 8 y muchas nuevas aplicaciones especialmente dirigidas yo te diría a cuatro pilares. Tema de seguridad, toda la parte de autenticación y de poder de alguna manera tener un resguardo efectivo de tu información, sea ya en tu propio dispositivo o en la nube. La otra parte muy muy relevante es que está diseñado para ti como consumidor, que no estés exclusivamente dependiendo de un equipo, de tu máquina de escritorio, de tu laptop, de tu tablet, de tu teléfono, sino que puedas interactuar de manera continua sobre todas las plataformas. Además, como parte de esta nueva generación de Windows, Microsoft lanzó la campaña Hashtag Upgrade Your World, a través de la cual Windows 10 impulsa la innovación, inspira nuevos emprendimientos y apoya el cambio social.